Pues buenas a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Epiro, por eso están dándose leches estas gentes. Y he pensado que casi que lo ideal es invadir a... Bajo mi punto de vista, eh. Creo que lo ideal es invadir nuevamente a... A Macedonia, ¿vale? Es un poco lo que pienso. No ganamos mucho dinero, de hecho estamos perdiendo. This is sort of unexpected. Wow, vale, guerra con Roma. 50 cortes, la madre que lo paré. Y tenemos tropas de mierda. No es muy goloso esto, eh. A nivel de goloso, eh... mal. Esto la verdad que caquita. Caquita de la vaquita. Vale, el objetivo va a ser un poco el siguiente, ¿vale? Rezar, ¿vale? Paso uno, rezar. Paso dos, voy a intentar traer las tropas aquí. En la medida de lo que podamos. Habrá algo caro, algo caro, algo caro. Hierro, el hierro estaría guay, tío, si tenemos ya... Ya tenemos hierro. Si tenemos disciplina de infantería pesada. Podría pillar más disciplina de tropas, realmente. Arrodíate ante Cartago. Sería bastante bueno que Cartago iniciase como una invasión con Roma por algún motivo. A ver, de momento me está persiguiendo la flota romana. Y, bueno, mis feudatarios parece que hacen algo. A mí menos hasta que lleguen los romanos que vayan tomando por ahí provincias. A ver, sinceramente, cualquier cosa que le saquemos a Roma es bien, así que... No me voy a rayar mucho. Vale. Estos sí que los puedo embarcar. Vale, vamos a intentar traer a todo el mundo que podamos. El tema es que no sé hasta qué punto me va a cazar la flota romana. No sé si era muy grande la flota romana, ¿no? No, apenas tienen barcos, realmente. Podríamos ganarlos navalmente. Entregate a las autodefensas de Cartago. Espera que lleguen el resto de barcos. Pero, ¿veis? Aquí tenemos nuestros feudatarios que, yo que sé, hacen presencia, ¿sabéis? Aunque, bueno, Siracusa quizá no mucho, ¿no? No, es que llegan este par de barcos, por lo menos. Putos piratas, tío. 19 casas de Roma y otros 25. Si le conseguirá saquear ciudades, con dinero y tal, si hagamos más mercenarios, si la guerra está ganada. ¿Esto los tiene reclutados Roma? No. No tienen mercenarios Roma. Curioso eso. Creo que con esto ya ganamos normalmente a Roma. Voy a intentar traer todo mi ejército. Punto. Que aquí igual no es lo ideal. Típico evento de darnos dinero estaría guay. Not gonna lie. Pierro de sufrir un accidente de caza. Se ha puesto malito, ¿eh? 44 casas aquí de Roma, tío. What the fuck. 5, ¿eh? Positivo, ojo. Oye, Roma, ¿no estás como exageradamente grande? Es que me ha atacado teniendo como a los vasallos. ¿Encarcela a tu señora? Eh, no puedo. Podemos llevarla a juicio, pero lo haremos después de la guerra, ¿vale? Recuérdamelo. Lecciones mazónicas. Nuestros generales han estado estudiando las historias de Felipe y Alejandro con gran vigor. Comparan sus tácticas con las de los diálogos y examinan los informes de cada nuevo conflicto. Pierro es quien más defiende las estrategias en la corte y se ha despachado sobre los beneficios de contar con varias franjas casi a diario. Nos da una marcialidad, más experiencia de atacar a la caballería pesada. Es que si tuviéramos grito pesado, tío... Podemos expandir las perreadas reales. Los perros de caza y guerra de los molosos son conocidos por todo el mundo griego por su ferocidad y lealtad sin igual. Deberíamos asegurarnos de que nunca falten perros al expandir las perreadas. Eh, podemos hacer la misión, pero perderíamos dinero. O sea que... De momento no lo vamos a hacer. Y aquí podríamos subir de nivel tecnológico-militar. Estaría bastante guay. Ver tus vídeos. ¿Ya estás tryhardeando? Siempre. En este juego siempre, tío. Podríamos echar a Dalmacia de la guerra. Es que en verdad, tío... Joder, qué dura esta guerra, en verdad. Estoy sin mampo, vale más. Madre ya. ¿Cuánto me vas a abulsar cuando se haga la MP? Ay, la MP. El día que hagamos una MP al Imperator y se apunte gente, me tatúo el logo del Imperator en el culo, tío. Son ganables estos tíos, en verdad. Es que tienen como... Igual nos estamos enfrentando a 60 o 70k, ¿eh? Mucha gente desleal. Ve a traer hierro. Es que realmente nos da igual, ¿no? Joder, tendrían que haber como bienes comerciales que eran disciplina de infantería ligera o algo así como para chetarte en early, tío. Pienso, porque en algo en todos los países te puedes permitir hacer dinero suficiente como para enfrentarte a tanta gente, ¿sabes? Si hacemos ataques ofensivos sobre estas fortalezas, podemos ganar, ¿eh? Si ya vamos a traer a las tropas a tiempo, que no lo sé. Sobre este deberíamos poder hacerlo. ¿Sobre qué es la guerra? Apulia. Pero tiene a huevo pillarla, tío, pero la IA es subnormal y no lo pilla. Vamos a hacer un ataque sobre esto. Estos son los dos ejércitos de mercenarios, ¿no? Vamos a atacar a estos tíos. ¿Por qué haces esto, tío? Puta guía de mierda. Y vamos a traer a nuestro ejército principal. Si se estampan los mercenarios, la verdad que me da igual. No son mis hombres. Lo malo que va a acabar esto... Si no cayera, estaría guay. Nada, 57% cae seguro. El problema es que van a reforzar. O se piran. Nada, tenemos que llegar, coño. Nada, tienen demasiada gente. No sé si vamos a poder ganar esta guerra, sinceramente, chicos. La de... La otra gente la veía como más clara. Pero esta, desde luego, no, ¿eh? Es que cómo coño peleamos esto, tío. A ver, de momento, traer al resto de mis tropas sería un buen comienzo. El problema es que no tengo dinero, tío. Que alguien grabe esas palabras. Es que el problema es que me voy a quedar sin dinero, tío. Cómo no combato. Vamos un poco a games de clock. Vamos a saltar. Perfecto. Vale. Hay que encontrar una batalla buena, tío. Estos 26 que estén por ahí, me parece bien. ¿Dónde podríamos rushear, tío? A Roma, claramente, ¿no? Pero no sé si puedo llegar del tirón. No puedo llegar del tirón. ¿Por qué? ¿Qué fortaleza me lo impide? ¿Será esta? Seguramente, ¿no? ¿Y esto es un país independiente? No, es un puto feudatario, tío. Seedmen. A ver, vamos a intentarlo, ¿no? Aunque sea... O igual lo suyo sería libre de una guerra defensiva. Pero es que vamos contra el reloj, insisto. Me hacen mierda, tío. Me hacen mierda por la puta disciplina. Bueno, no está mal, no está mal, en realidad. No nos va mal esto, ¿eh? Vale, vale, no está mal esto, no está mal. Buenas, Alejo. ¿Qué tal estás, tío? No está mal realmente. Creo que no perderemos tanto dinero ahora. Y es una guerra que debe perpetuarse, ¿no? Está en cero. Ahora, victoria pírrica. No lo sé, es que tienen demasiadas tropas. Yo no quería enfrentarme tan pronto a los romanos. Es que probablemente deberíamos terminar este árbol de misiones y mirar si hay algo que nos ayude contra Fugging Roma en las otras misiones. A ver, esto habría que ir aquí a combatir. Joder, es que tienen 50k, hermano, tío. A ver, vale, que yo tengo 30, que es un poco exagerado para el tamaño que tenemos también. Pero, cojones, que tienen 50k, tío. Y los llevan todos juntos. Es que, por favor. Es que si llegasen más hasta Roma sería increíble, tío. El problema es que ellos, en cuanto me asedien a Apulia, ya está. ¿Puedo llegar yo navalmente? ¿No? Ellos no tienen ventaja naval, pero tendrían que estar como entretenidos con algún asedio o algo, ¿no? Me encanta si le acusa porque está siendo muy MVP. Tenía que unificar todo el territorio, como el camino y tal. Jesus Christ. A ver, si se van para el sur, podemos atacar a estos tíos de aquí. Si se alejan y tal. Pero vamos, que si veo que van a reforzar, es un poco F. Este asedio realmente... ¿Y si paso, tío? ¿Y si paso y me vengo aquí? ¿Y si priorizamos nuestros objetivos? Es que me parece muy loco, ¿eh? A ver cuánta guarnición tienen. Si tienen mil, igual asaltamos, ¿eh? Pero ya están aquí asediendo con 55k. Madre de Dios. Viene a por mí, hijos de la gran puta. Nada, este dos mil era asedio. Paso. ¿Por qué no me vencen mis tropas? ¿Por qué no me vencen mis tropas? ¿Por qué no se me mueven? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Por qué no puedo ver las tropas, tío? No, no quiero morir así, tío. No quiero morir así, tío. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto, tío? O ganamos, según las predicciones. Vamos, pirro. Gana esas legiones romanas. No, no reforcéis con 17k, hijos de puta. Ganamos la batalla contra los 50k de legiones romanas. Parece muy fuerte, ¿eh? Igual hasta ganamos esto. Ah, si ganamos esto sí que es muy fuerte, ¿eh? O sea que nos doblaban en tropas. Madre mía. Y sin infantería pesada, tú. Hemos ganado esto. ¿Llegamos a tener tropas decentes? Oye, me das paz. Oh, me da paz blanca. Oh, me da territorio. Hasta luego, Roma. Paso de movidas, tío. Que te den por el culo. Hemos ganado una guerra contra Roma, chavales. Sinceramente, no entiendo muy bien por qué. A ver, pirro es puto amo. Ahí estamos todos de acuerdo, pero poco más, ¿sabes? El tema es que tenemos que hacer gatas con alguien. La maquinaria pirota debe estar funcionando. Mira, quiero unificar esto. Para que si la cosa me pueda ayudar en las gatas, por ejemplo. Vamos a meter claims. Tienes que igual tengo que despedir a los mercenarios, ¿eh? Estamos un poco fuck-ed. Dale, ahora encarcelada a tu mujer. Cierto, cierto. Tengo que hacerlo. Ay. Ah, se ha muerto la mujer. Vaya. Oh, vaya. Un adelanto de lo que se viene en los play-offs. El tema es que ahora estamos muy, muy jodidos, ¿eh? O eso, atacar Macedonia otra vez. Ahora, hay que aprovechar la tregua con Roma. Acabar con estos países me parece guay. Eso es una opción sí o sí. El tema quizá es un poco que deberíamos abusar de Macedonia, ¿no? Lo que no estoy haciendo más. Ah, que la República de la Martina se ha expandido. A esto les vamos a meter full anex, ¿eh? A ver, ¿qué queremos traer aquí? Madera, ¿no? No, madera no. Pescado. Felicidad de personas libres, venga. Me parece correcto. Muy bien, avances cívicos. Dios santo, templo de Siplonum. ¿Dónde está esto? Oh, eso habría que conquistarlo, ¿eh? Para tener más bonus. Mierda, es que creo que no van a estar los claims a tiempo. ¿Y estos los podemos atacar ya? Pues vamos a por estos, tío. Sí, es que vamos contra el reloj, tío. Tío, 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 tío. Va, es que vamos contra el reloj. Vamos a mandar primero a los mercenarios. Y que entren prácticamente nada más llegar en guerra. Corred. Estos no caben. Pues sí, vamos a atacar a esta gente. Nueva tradición militar. Más experiencia inicial de las cortes. Y menos de clipe de experiencia. Vamos a ver. Hay que aprovechar esta ventana de tiempo que tenemos antes de que nos vuelva a atacar Roma. Y con esto terminaremos otras misiones, si no me equivoco. Pero es que estos me ganan navalmente, ahora que lo pienso. Voy a atraer más las tropas primero. A ver si me da tiempo. Por Dios, algo... Un evento de dinero, tío. No es tanto pedir. ¡Gracias! Ostras, tío. A veces... Me acaba de escuchar el juego. Yo creo que son las plegarias de... ¿Sabes? Dios santo. No voy a traer este ejército. Vamos a dejarlo aquí para hacerle la guerra a estos tíos. Oiga, es que no me... Lo voy a necesitar contra Epiro, tío. ¿Verdad? Dios santo, flaco. ¿Cuál es tu imperio? Somos Epiro, tío. Somos Epiro. 67 cortes tiene, ¿eh? Nada, vamos a hacer las cosas con cabeza, ¿no? Mejor. La reclamación ya aguantará. Bueno, creo que las reclamaciones duran un año o algo así. Jesucristo, tío. Coste mantenimiento de tropas. Nada, pero no voy a pillar nada. No. Y buscar algún aliado sería muy loco. Tracia, tío. Tracia en verdad está un poco en la mierda. Estos también... ¿Quién puede ser un buen aliado, tío? Cartagos sería un aliado de puta madre. ¿Tienes elefantes? No, ni QWERTY. No tengo elefantes. Pero me gustaría tenerlos. Levantamiento es el úcido. Qué rico, ¿no? Uy, va. Qué rico esto, ¿no? Qué golos. ¿Por qué nadie quiere ser mi amigo? Expansión agresiva. Pero si eso es solo un número. Voy a intentar sus relaciones... Con la peñita un poco, tío. A ver si alguien luego me quiere, ¿sabéis? Y yo qué sé con... Bueno, con Roma es que no merece la pena. Pero con Cartago quizás sí, ¿sabéis? El tema es que aquí mis feudatarios no me ayudan, tío. Pero bueno. Quizá lo sé yo si hay de hacer feudatarios por esta región. Pero bueno. Vamos allá. Diferente cultura dice... Pero si aquí todos somos griegos, chicos. Guerra civil. Por culpa de... Aretas. Aretas geliz. Ya se ha calmado. Vale. Ambrachia. ¿A cuántos nos enfrentamos? A un puto gogo y medio. Me hace mucha gracia que hay un país que se llame Oreos. A estos hay que conquistarlos, pero el resto de igual nos podríamos intentar rollo hacer con ellos. De hecho, debería liderar el asalto con Pirro para sacar la ciudad. Es lo que vamos a hacer. Que siempre quiero asediar con mercenarios, tío. Pero como que el otro es más interesante. No sé. Esta guerra vamos a jugarla un poco más defensiva, ¿sabéis? Como más... Calmados. Debemos saquear sí o sí. Ah, bueno, no ha entrado este otro del sur. ¿Tras crees cuando saquen un DLC o algo de los celtas? Sapa que parte del mapa está muertísima. Me gustaría ver como algo de Iberia antes que de los celtas. Personalmente. Pero... Pero bien, ojalá lo hagan. Voy a intentar saquear todas estas ciudades ahora, ¿eh? Rollo que hagan un frente a nuestras tropas de mercenarios y con el resto ir saqueando todas las ciudades que haya. Wow, ha entrado mucha gente ahora, ¿no? En la guerra. Joder. Esco, tío. Perfecto. Vale, pues vamos a ir avanzando así, ¿eh? No, tú quédate aquí. Bastante estás haciendo. A ver. Vamos a la mía. A ver, esta guerra más que nada es para pillar territorio nosotros. Qué rico esto, tío. Sí, señor. Señor. Esto me gusta. Vale. Vale. Vale, y echar estos de la guerra... No, es que son tributarios. ¿Qué de la putada es esa, tío? Pero todas estas ciudades hay que saquearlas. Todas, sin excepción. Ah... A ver. Saqueo el amia con todo. Al seamos así poco a poco, tío. Estamos guay. Están asediándome pela. Me la... Pela. No... Este no lo voy a saltar yo. Lástima. 19% ya, ¿eh? Nadie se esconderá. Vamos a la risa. Vamos a petarnos a estos. O sea, entiendo que Oreos, por ejemplo... Y alguien más eran rollo aliados. Los aliados sería interesante... Para conquistarlos, pero bueno. Ahora, aquí estamos haciendo una tarea... Histórica importante. Que es arreglar las fronteras. Mira, con unos buenos fondos... Ya nos podríamos plantear... Hacer una guerra guay contra Roma, ¿sabéis? Si tuviéramos buen dinero. Porque ya ha cambiado bastante la cosa. Si me asedan pela, me rayo un poco, la verdad. Pero bueno. En el fondo... Me la pela. Bueno, en Iberia no pueden sacarle mucho... Juego. Antes los galos, luego los celtas. ¡Oh, hemos ganado los Juegos Olímpicos! Es la primera vez que los gano en mi vida. Los gano una vez en la MP. Pero en plan, en partidas de un solo jugador... Nunca creo, nunca he ganado los Juegos Olímpicos. ¡Buf! Tío, es la primera vez que veo esto. ¡Qué guapo! ¡Ganamos de estabilidad! Y victoria para nuestro personaje. Y un montón de opinión con toda la people. ¡Ah, esto es la polla! ¡Qué guay, tío! La primera vez que los gano. Está bien chido. Vamos a traer casualmente a los mercenarios aquí, por si hay que pelear. A ver si nos llega. Es que me molaría que estuviera Pirro, realmente. En Maceonea vas a parecer bastante fuerte tras esta guerra, eh. Ya os lo digo. Perfecto. Vamos a pelear. Nombre a gobernador al vencedor. Se lo merecería, en verdad, ¿no? ¿Esto por qué lo palma? ¿Por el cuello de botella? Y no te puedes parar, ¿no? Bueno. Pues... Chachi Pistachi. Esto lo ganamos. Vale. Vamos a por la actual capital. Aunque casi que Pirro. Ahí va. Mierda. He reclutado a estos tíos sin querer. Me cago en la puta. Soy subnormal. No, tío. Qué desperdicio de dinero. He reclutado a estos tíos sin querer, coño. Vale, Pirro. Vente aquí. Joder. Soy tontísimo, tío. Cago en la puta. Va, voy a suicidarlos. Voy a estamparlos. Joder. Soy tontísimo, tío. No me queda en ninguna ciudad, ¿no? Esto habría que asediarlo. ¿Cómo soy tan tonto, tío? Vale, vamos a asediar esta de aquí arriba. Y aquí vamos a hacer un asalto. Con 50 cas de mercenarios. Y ahora los despedimos. No han tenido éxito los hijos de puta. Se han quedado 200 tropas. Ostras, cuidado aquí, ¿eh? Mucha gente por aquí abajo, cuidado. Sí, me gustaría mucho asediar esa provincia. ¿En serio se han quedado 8 hombres? Vale, que pase un mes más, por favor. Ahí está. Vale, pues... Pues paz, ¿no? Voy a copiar este trozo, tío. A ver. No, tío. No me deja. Es que realmente yo querría coger esto, ¿eh? Para tener mi territorio conectado. Esta tela la vamos a perder. Entonces, tampoco me hace mucha gracia. Esto es una paga de 35. Pidame esta provincia, que es la que queríamos. Esto y alguna cosa por aquí. Bueno. Quiero decir, vamos a tener que estar continuamente en un guerra con ellos. Así que tampoco lo veo mal. Vale, puedo despedir a... Los de 30. Creo que son estos. Hasta luego, a Michi. Vale, podemos completar la misión de Capital Costera. Vamos a leerla. La antigua capital montañosa a los molosos le ha servido bien a sus reyes, pero las maneras cambiantes se exigen una ciudad urbana moderna en la costa. Si es que queremos llegar a ser rivales de nuestros vecinos con pompa y tamaño. Bueno, vale, básicamente, Ambriaca se vuelve la capital de Épiro. Ojo. Esta ciudad va a ser nuestra capital ahora. Y nos va a dar más espacios de ciudad, velocidad de ascenso, atracción de inmigración y un montón de ciudadanos. Nuestra figura líder, el basileo Pirro, el asedador Ayakid, anunció un plan ambicioso y divisorio para reubicar toda la corte y la administración de Épiro a la recientemente adquirida ciudad de Ambracia. Con planes para construir nuevos palacios y edificaciones públicas que muestren toda nuestra fuerza y gloria. Nos cuesta 50 de oro, pero bueno. Y esto no lo podemos hacer por algún motivo. Ah, porque ya estamos con una tarea en progreso. Bueno. Bueno, no tenemos manpower, por cierto. Hay algo que me de manpower, por cierto. Velocidad de ascenso de la población, hombre, eso me gusta. Autonomía. El laberioso pueblo de Amfípolis se ha superado a sí mismo con sus propios fondos personales. Contribuyeron a financiar la estructura de su hermosa ciudad. Ahora, esperemos que algunos de nuestros súbditos menos leales emulen esta actitud y obtienen un granero. O una fundición. Como me prefiero el granero. Más comida, ¿no? Uy. Vale, los mercenarios que se queden ahí de momento. Estamos ganando algo de dinero. Pues ahora habría que hacerle la guerra a Carnia, si no me equivoco. Que es otra guerra contra Macedonia. La podríamos hacer cuando queramos. Así que vamos a esperar un poco a que se recuperen las tropas. Y ahí ya creo que terminaremos un poco de unificar todos nuestros territorios. Y completaremos estas misiones, si no me equivoco. Culto de Dione. Esto lo podríamos terminar ya, ¿no? Lo único que me da rabia no haber hecho esto. La tasa de población de esclavos debería ser menor. Es bastante pequeña, pero es que yo qué sé. No puedo hacer nada al respecto, ¿no? Están ascendiendo y tal. De hecho es menor ya, 33%, ¿no? La tasa de población de esclavos es menor al 33%. Pero yo creo que ya es menor al 33%, ¿no? Ah, que justo ahora está en 33%. O sea, en cuanto un esclavo ascienda ya está, ¿no? Ya lo tenemos. Aunque nos queda una inversión provincial, si no me equivoco. Ah, y tengo reclamaciones aquí. Esto hay que conquistarlo ya. Vale. Voy a mandar a mi... ¿Qué coño voy a mandar a un aprieto de mercenarios, no? Que más población tenga. Que más tropas tenga. Euronapia. ¿Qué tal el nuevo parche? Bastante guay. O sea, le da como más... ¿Cómo decirlo? Más... O sea, hace más interesante el juego cultural. O la partida cultural, como lo queramos ver. Y eso me mola, tío. Y luego el report de las repúblicas, lo poco que estuve probando, me gustó también lo que vi. Así que el juego, desde luego, está más guay ahora. Pero tampoco os diría que si lleváis mucho tiempo sin jugar es como el gran momento de volver. Tenéis que volver ahora o algo así, ¿sabes? En plan... Yo os diría el momento que tengáis paciencia. 217 de oro. Este es el ejército grande, sí. Pues vamos a embarcarlo. Y este lo vamos a encargar de conquistar estas ciudades que nos quedan aquí. Y Tindaria vamos a meterle una claim. Y a ver si con esto, pues nuestros colegas de Siracusa ya nos ayudan en esta zona. Que estaría interesante. Capital Costera. La administración logró reubicarse con éxito en Ambracia, donde se espera que continúe la construcción de un nuevo palacio durante algún tiempo. Diario en adelante, todos los asuntos se atenderán desde una capital sureña menos defendible, pero más conectada. Se convierte en la capital de Epiro. Ganamos Ciudadanos. Y Capital Costera. Perfecto. Aunque la capital entiendo que acabará siendo pérdida, pero bueno. Ambracchio. Llenó todos los espacios de construcción y nos falta una inversión provincial, tío. Vale, vamos a hacer claramente una biblioteca. Digo yo. Y estos, por cierto, había que integrarlos, ¿no? No sé si subir relaciones con ellos. Sí, no. Seis de estabilidad. Que influencia política no me interesaba mucho perder la hora, pero bueno. Venga, a ver, tú. Gracias por pasarte, tío. Saqué a Roma de mi parte. Espero conseguirlo. Es el objetivo de esta campaña, al fin y al cabo. Así que espero poder hacerlo, tío. Bueno, tiene aliados. Perfecto. Locri. Ah, solo le queda esta provincia al final. O sea que no nos basta, ¿no? Tenemos que conquistar a Messina también. Creo que Messina tiene tres fuertes. O sea, creo que estos tres... Estos tres edificios son fuertes. Vamos a expandir las perreras reales. Los perros de caza y guerra de los molosos son conocidos por todo el mundo griego por su ferociedad y lealtad sin igual. Deberíamos asegurarnos de que nunca nos falten perros al expandir las perreras reales. Los perros molosos han sido criados en las colinas de Épiro durante siglos, sirviendo como feroces ayudas de caza y siendo entrenados para aterrorizar y entorpecer nuestros enemigos en batalla. Deberíamos aprovechar a estos animales. Vamos allá. Han hecho ya algún mod interesante. El del Bronze Age creo que es el mod más interesante que tiene este juego. Pero creo, o sea, no sé si es seguro o es rumor, pero creo como que han movido el desarrollo al Crusader Kings 3. En plan, les han dado acceso anticipado y están pasando el mod al Crusader Kings 3. Creo, ¿eh? Pero no sé si eso está... O sea, lo leí otro día en Reddit. No sé si está confirmado el rumor o qué pasa, ¿vale? Me sigue pareciendo demasiado light el juego. Bueno, tiene su complejidad, en verdad, ¿eh? O sea, tiene su... Tiene sus historias, tío. Por así decirlo. Nuestra iniciativa de expandir la crianza y entrenamiento de perros de caza y guerra ha sido un éxito. Su utilidad y compañía aumentó su demanda incluso por fuera de Épiro. Conseguimos un medicador de alimentos mensual, más ataque de infantería ligera. Eso me gusta mucho que nos den ese bonus, tío. Vale, pues ahora no es que el Apolo este... Que tenemos que tener Tirrellon y la urbanización de Ambrachio. Ahora tengo que hacer tres edificios por algún motivo, tío. Está mudando aquí la gente a saco. Pues... Voy a hacer alguno de Manpower incluso. Es que Manpower en la capital me da un poco de chapa, la verdad. Prefiero hacer esto. Habría que hacer algo despacio, realmente. A ver, que no quiero perder demasiado dinero. Venga, ¿cómo va la reclamación? 63%, vale. Reino Antigone y ya estamos en 34, pero no nos dan alianza. Nace un bebé. ¿De quién? Ha nacido muerto, lol. ¿What? Pero si mi mujer estaba muerta. Ah, no, que se han muerto en el parto, tío. Se han muerto los dos en el parto. Madre de Dios. Esto sí que está siendo un poco loco. Bueno, como veis, han reequilibrado también un poco el tema de la... Hoy no. No. Pues nada, no nos vamos a casar. Han reequilibrado un poco el tema de las esposas que no aparecían antes. Pues ahora parece que ya van a aparecer. Suena un poco abundante, pero... En lo que es. Entonces, eso. Vale, si conseguimos ya conquistar estos, tendremos unificado un poco ya Magna Grecia. Sinceramente me gustaría hacer los tributarios, ya lo sabéis, pero... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a conquistar esto. Si tenemos algo de base también por aquí. Un trofeus. Pues tú mismo. Vale. Vamos a esperar esta reclamación, que la tenemos ya casi. Y por aquí hay cruce, 100%. O sea, que esto deberíamos poder conquistarlo sin problema. Estamos perdiendo 7. O sea, que habría que ir pensando en iniciar más guerras. Voy a traer la flota aquí. Vamos a sacar a estos. Y vamos a pensar en la siguiente invasión a... A Epiro. Llevan unos días tranquilos. Y aquí voy a darles caña. Locri y Eleo. Muy bien. Debería acabar primero con Locri. Vamos primero por Locri. ¿Dónde está? Oh, Gortina se está expandiendo mucho. Vale, a ver si se queda un país como único dominando Creta. Y lo vasalizamos. Sería la leche. Y aquí, por cierto, hay que absorber a estos tíos. Pero primero quiero hacer una fugue en última inversión en esta provincia. Perdemos 8, tío. Y si atacamos ya... ¿Y si atacamos ya? Quizá deberíamos, ¿no? Aprovechar un poco el timing. Recrón, volví. ¿Qué ha pasado? Bueno, hemos ganado una guerra con Epiro. Estamos ahora conquistando cosas por Siracusa. No sé en qué punto te habrás quedado. Pero estamos haciendo esos asuntillos. Es que estamparía a los mercenarios, pero es que son muy débiles en realidad. No pueden ni con un asedio. Pero estos los vamos a estampar ahora. O sea, además este asedio es más pequeño. Bueno. Hay que conseguir el templo de Hades. Vale, y con estos vamos a atacar nuevamente a Macedonia. Vale, lo mismo de siempre. O sea, 100% Acarnia y Oreos. O sea, Acarnia son estos de aquí. Y Oreos, ¿quiénes son? Oreos y Acarnia. Acarnia es el que estoy atacando. Vale, esos son los aliados. Esto se está tomando solo. Vale, pues vámonos. Hemos ganado las Olimpiadas. Eso me ha parecido guay. Vamos a salir de la del asedio para sacar la ciudad. Vale, estos mercenarios los traeremos cuando terminemos por ahí. Voy a hacer nuestros asuntos. Y a ver si mientras podemos ir gestionando la guerra contra Macedonia. Me molaría unificar ya como toda esta zona, ¿no? Buenas, Volgar. Buenos días a todos. Hola, Volgar. Tío, ¿qué tal estás? Esto debería tardar poco. Ya que nos están asedando, pero no deberíamos darle mucha importancia realmente. Esta islita de aquí no tiene fortaleza ahora. Antes la tenía. Volvemos a ganar los Juegos Olímpicos. Ah, pero este tío ya los había ganado. Qué fuerte me parece, ¿no? Volvemos a ganar los Juegos Olímpicos dos veces consecutivas con el mismo tío. O sea, no me voy a quejar, ¿eh? Pero me parece como, no sé, muy loco, ¿no? O sea, qué perfecto, ¿eh? O sea, perfecto, ¿sabes? Pero me sorprende, tío. No sé. Es extraño. Perfecto, saqueamos. Vale. Vostros aquí. Y vosotros, esperad de momento. Ya han metido a toda Grecia. En la guerra nuevamente. Bien, 140 de oro. Me gusta. Todo lo que sea tener dinero. En este juego está bastante bien. Vale, estos están fuera. Están noqueadísimos ya. Vale, cosas que hay que hacer. Eh, piro. Tenemos que asediar provincias. Vale, estos vamos a mandarlos a que aunque se stampen. Porque igual ganan la batalla. Y mientras tanto vamos a intentar saquear ciudades. No, no me asedies tú eso, cabrón. Que lo quiero saquear, bro. No, hijo de puta. Que necesito saquear yo las ciudades. No me hagas esto. ¿Esto es ciudad? Sí, técnicamente sí. Estos se van a estampar, pero no hay problema. Vamos a ir saqueando las ciudades mientras. Ahí está. Qué canteo me parece esta mecánica. En Grecia. Nos pegamos. Da igual que perdamos, eh. Simplemente por bajarles los humitos. O sea, por la mía. Y, vale, habría que intentar quizá conquistar oreos o hacer algo, ¿sabes? Vale, hemos ganado. Perfecto. Hemos ganado el asedio de Siracusa, ¿no? Este de aquí. Vale. ¿Cómo era esto? A ver. A ver, Locri te voy a conquistar. Me la sudas. Y yo creo que estos de aquí también, ¿no? Era la movida. Porque el otro país este con el que estamos en guerra, ¿quiénes son? Elea. Oh, pues sí que los queremos, en verdad. Puedo llegar, ¿no? Estos tíos son mis vasallos. Pues sí. Sí, sí, sí. Vamos a conquistarlos también. Vale. Va guay la cosa, ¿no? Vale, donde hay más ciudades. Corinto, Atenas. Pero no podemos llegar. Aquí ya no existe Macedonia. Elmia. Vamos para allá. No tiene pinta de ser muy grande, pero bueno. Y esto es porque no se están moviendo Elea. Es lo que os he dicho, bro. Ah, vale, vale, vale. Que estos han terminado. Se ha quedado del mío. Bien, pues... Harán una fortaleza por aquí, ¿no? Estos de aquí... No puedo llegar a Oreos de ninguna manera. Tendría que hacer uso de la flota, ¿no? ¿Puedo ganar en mar? No lo sé. Habría que ir con esto. Vamos a intentarlo. A ver, si me petan la flota, pues ya está, ¿sabes? Tampoco nos vamos a poner tristes ni nos vamos a enfadar, pero... Sería bueno que eso no pasara. A ver, preferían matarte con los mercenarios que en otra cosa. ¿Van a pela otra vez? Vamos a intentar conquistar Oreos, tío. Echarle de la guerra. Así nos los quitamos ya de encima. Que vamos ya con mucho tiempo lidiando con ellos, ¿no? A ver, aquí nos vamos a estampar. Pero bueno, para eso están los mercenarios, ¿no? Vale, vencemos. Ya es cuestión de asidiales. Y estos están asidiales también. Perfecto. Vale, pues va bien la cosa, tío. Lo único que me ha preocupado así un poco ha sido la guerra de Roma. Pero tampoco se ha dado mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. No hay nadie a que podamos asidiar por aquí. Probablemente le podríamos quitar algún tributario o algo así. Vale. Eso, gordina que se expanda, tío. Se ponga bien gordita. Por cierto, Pirro está como viviendo muchísimo, ¿no? Tía 52 años. Bueno, bien, bien, me alegro. Nuestro heredero. ¿Casi habría que ir pensando en casarlos? Bastante bueno, por cierto. Muy mayores las señoras, ¿no? Tenemos que casarle con alguna casa de familia o algo así. Ha sido Lea, perfecto. ¿Puedo dárselo a Lucani? Creo que sí. Ahí está Lucani. ¿No le puedo forzar paz? Estamos borrachos. Vale, pues me veo fuerte para ir a por Roma, ¿eh? Está un poco bestia, pero... Me voy viendo fuerte para ir a por Roma. Vale, Oreos. El tema es que a ti de feudatario no te quiero. ¿No? Pero me gustaría que desaparecieras del mapa. Cosa que vas a hacer. Es que se queda como feo el mapa, ¿no? Bueno, claro. Es que aquí pillamos mucho territorio en realidad. Entonces vamos a forzar un poco más. Sacar algo más de puntuación. O quizá incluso echar Oreos, ¿no? Por separado. Ah, es que es un súbdito, coño. Entonces me da igual conquistarlo. Vamos a pegarnos. Como digo, aunque palmemos. Vale, pues ahí está Roma. Ok, pues entonces sé que quiero dar ya esta paz, ¿no? Casi prefiría quitar Oreos y... Unificar como esto un poco más, ¿no? ¿Tamacos? ¿Por qué no lo puedo pillar? Ah, porque no hay población en tamacos. Pues esto mismo, ¿qué? 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 Vale, pues ahí está. Fuera, fuera y fuera. Y mientras tanto a esta gente, pues también le vamos a meter un full anex. Ahí está. Y podemos completar la misión de Apolo a Kiatos, que nos quita 150 de oro. Pero que no vamos a hacer de momento. Porque, bueno, pues claramente no es momento para hacerlo, ¿no? Y leís, ¿y por qué Trax no es momento para hacerlo? Pues porque no es momento, coño. No es momento de ir a por... De quitarnos 150 de oro cuando estamos en guerra con lo que probablemente sea el primer país del mundo. Pero bueno, estamos guay, ¿no? Estamos bastante guay. A ver si esta guerra podemos hacer que se dé bien también contra Roma. Es por Apulia. Habrá que librarlo un poco de la misma manera, solo que ahora tenemos más recursos. Así que a ver qué pasa. Pero lo veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.